Hola chicas, bueno hoy os quiero enseñar, bueno voy a hacer un vídeo rapidito más que nada lo estoy grabando con el iPhone así que no sé yo si se va a ver un poco bien pero bueno, vamos a intentarlo a ver bueno, os quería comentar simplemente una cosita muy rapidita es que me he comprado la L de agosto, me imagino que será, o de septiembre supongo, creo que será de septiembre que viene esto, que es el fashion book de otoño-invierno 2010-2011 donde nos enseñan todas las tendencias, tanto de abrigos, de pantalones, de qué tipo de camisetas se van a llevar nos enseñan también complementos, como cinturones, anillos, carteras y está bastante bien, dentro de esto nos venían, bueno me venían tres catálogos vale, de jersey, de desigual y de esta otra tienda vale, de la colección otoño-invierno, que bueno, yo personalmente en desigual lo compro casi me centro más que nada en esta tienda, en jersey que me gustan un montón los vestidos que traen, que son como de lana y están bastante bien, como todo en él, vale, normalmente cuando viene con el fashion book vienen estas dos tarjetitas, que son de descuentos que hay que ver como tengo el pulso hoy, por cierto bueno, esta es del 20% en Natucci que bueno, pues es simplemente, pues si queremos comprar algún tipo de de complemento para el hogar, porque bueno, para comprar un sofá con un 20% de descuento pues tampoco viene a ningún sitio y el 20% en blanco, de descuento, que este sí que lo aprovecharé seguro el de Natucci me costará un poco más y nada, este es a partir del 20 de octubre y del 20 de octubre, si estoy final yo del 20 de agosto entonces nada, pues a partir de ahí ya iré seguramente también quiero deciros que me han mandado un cheque regalo los de Sephora porque el día 2 es mi cumple y me han mandado un cheque o bueno, un descuento, un vale de 10 euros de descuento en una colonia y nada, pues seguramente iré a gastarlos así que aproximadamente os haré el post y el vídeo de los regalos o de los productos que he adquirido con los descuentos o con los cheques regalo y nada, esto ha sido todo voy a subirlo también al blog así que nada, las que queráis pasaros que os pondré alguna cosilla más me intentaré extender un poquito más en las explicaciones sobre el Fashion Book y sobre la Elle y nada, pues eso las que queráis pasaros os voy a dejar la dirección por aquí abajo y nada chicas, nos vemos en otro vídeo hasta luego